Fue, no sé, fue un momento, lloró y todo cuando le dije... De comunicarse directamente con la publicista de los Aguilar para decirnos que Ángela está fuera de la empresa Aguilar y esta... Me sentaba, esto, 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 ¿te das cuenta lo que hiciste? Sí, ¿no? Y papá, creo que él sabe más de lo que soy capaz que yo. Es verdad que ya Ángela Aguilar está desterrada del núcleo de marketing de la empresa de Pepe Aguilar. Ya salió el peine. Filtran que Ángela Aguilar ya no forma parte del imperio familiar. Señores, se filtran nuevos detalles de una traición que pocos imaginaron. Pepe Aguilar toma una decisión sin precedentes al expulsar a su hija Ángela Aguilar del negocio familiar. Todo en medio de fuertes tensiones con Cristian Nodal. ¿Será esta la consecuencia de la desconfianza que Pepe siempre tuvo hacia Nodal? Se descubrió la verdad oculta detrás de este escándalo y la situación se vuelve cada vez más turbia. Ya sea karma o una jugada estratégica, Ángela queda en medio deptoso este lío y se lleva la peor parte. Pero Ángela no se queda callada. Fuertes rumores sugieren que su salida de la empresa está ligada a la falta de confianza de su padre en el matrimonio. Según fuentes cercanas, Pepe Aguilar impuso un contrato prenupcial que obligaba a Nodal a pagar millones en caso de una infidelidad, lo que desató tensiones desde el inicio. Ahora, Ángela paga las consecuencias de la desconfianza. Y hay quienes sugieren que la joven está devastada por las decisiones de su familia. Por otra parte, la reciente amistad entre Pepe Aguilar y Karin León, quien no soporta a Cristian Nodal, ha alimentado más la polémica. ¿Acaso Pepe está formando alianzas para apartar a Nodal de su hija? Se filtran detalles de conversaciones privadas donde Pepe cuestiona abiertamente la lealtad de su yerno. Todo indica que la situación ha llegado a un punto de no retorno, y la verdad detrás de esta traición está por rebelarse. Pero Ángela se encuentra en el ojo del huracán. Ya no es representada por la publicista de los Aguilar, Sarita, quien ha confirmado que Ángela fue desterrada del núcleo familiar. Ahora, Ángela está sola, frente a una tormenta de rumores, mientras Cristian Nodal hace todo lo posible por salvar su relación. Pepe no tiene intención de retroceder, la tensión entre suegro y yerno está a punto de llegar al límite, y las consecuencias serán irreversibles. Y esto no es todo. Se filtran nuevas imágenes que muestran a Cristian Nodal hospitalizado, tras una fuerte discusión con Ángela, justo después de que Pepe dejara claro que Nodal no es bienvenido en los negocios familiares. Las redes se desbordan con teorías de que el distanciamiento fue provocado por los desafíos con los padres de ambos. Las consecuencias de este distanciamiento ya han comenzado a manifestarse, y las tensiones están lejos de resolverse. En medio de esta tormenta, Ángela no puede evitar sentirse traicionada. La presión que su familia ha puesto sobre Nodal ha causado estragos en su relación. Fuertes indirectas y rumores de un colapso emocional han salido a la luz. Pepe parece decidido a proteger su legado, pero a costa de sacrificar la estabilidad de su hija. Nodal enfrenta duras críticas, y el drama familiar continúa escalando sin señales de detenerse. Y no podemos olvidar los mensajes en redes sociales. Nodal ha hecho publicaciones en las que sugiere que no todo es lo que parece, dejando a muchos de sus seguidores confundidos sobre su relación con Ángela. Al mismo tiempo, Pepe Aguilar no ha dudado en usar sus plataformas para dejar entrever su desaprobación hacia Nodal, alimentando aún más el fuego de la discordia. Las tensiones familiares han puesto a Ángela en una posición incómoda, obligada a tomar partido en una contienda que no pidió. Todo esto ha dejado a la familia Aguilar al borde de un colapso. Se habla incluso de un posible distanciamiento permanente. Muchos se preguntan si Ángela encontrará la manera de reconciliarse con su familia o si, por el contrario, este será el último capítulo de su relación con ellos. La sombra de la traición se cierne sobre la familia, y Nodal, a pesar de sus intentos de acercarse a su suegro, parece estar cada vez más lejos de conseguir su aprobación. Esta situación se intensifica día a día, y el futuro de la pareja y de su relación familiar está en juego. ¿Oye, los ves enamorados? No, bueno. Qué cosa tan desagradable. Tengo la bendición de trabajar en lo que más amo ser. Y yo digo, ¿qué es esto, Dios mío? No fue un buen contexto para conocer, pero sí. Por supuesto. No, pues no le podían bajar la fiebre. Ya tenía fiebre. Y yo creo que está sobretrabajado. En los vínculos, y en ser más responsable, en ser más consciente de las cosas. Creo que nos está jugando todo el mundo. Le dije a Cristian, Digo, ¿de qué me está hablando suegro? ¿De qué me está hablando? Pepe Aguilar revela secreto oculto sobre la boda de Nodal y Ángela. Quedó al descubierto. Pepe Aguilar rompió el silencio y reveló detalles impactantes sobre el famoso contrato prenupcial entre Ángela y Cristian Nodal. Nadie lo esperaba. Pero este acuerdo no es solo una formalidad, es un as bajo la manga. Las especulaciones no tardaron en surgir. ¿Qué sucede si Nodal le es infiel a Ángela? Se había dicho que el contrato contiene cláusulas millonarias que podrían arruinar la carrera de Nodal si comete un solo error. Pero, ¿qué hay de cierto en eso? Pepe Aguilar fue directo y dijo lo que pocos se atreverían a confesar. Si hay infidelidad, las consecuencias serán devastadoras. En este punto, la tensión entre ambas familias crece, ya que la familia de Nodal no estaba al tanto de esta cláusula secreta. Y se confirma lo que muchos temían. La boda no fue solo por amor, también había mucho en juego. Por otra parte, también se han filtrado detalles de conversaciones privadas entre Pepe y Nodal, donde el cantante de Mariachi le advierte sobre los riesgos de no cumplir con sus responsabilidades. Pepe confesó, le dije en su cara que, si traicionaba a mi hija, tendría serias consecuencias. Estas palabras, lejos de ser una simple advertencia, revelan la verdadera preocupación del padre por el futuro de su hija. Y es que, detrás de esas sonrisas y muestras de amor en público, se esconde una realidad mucho más compleja. No te imaginas la presión que Nodal está sintiendo con todo esto, confesó un amigo cercano. El contrato pronuncial fue muy duro para él y, desde entonces, las cosas no han sido iguales entre ellos. ¿Será esta la razón detrás de los rumores de desafíos que ya circulan entre el círculo íntimo de la pareja? Pero, por si fuera poco, también se especula que Pepe Aguilar tiene bajo la manga más que solo advertencias. Según rumores, el contrato incluye cláusulas sobre la carrera musical de Nodal, lo que le impediría seguir ciertos proyectos si la relación con Ángela termina mal. Si Cristian no cumple con las expectativas, su carrera podría verse afectada de maneras que ni él mismo imagina, asegura una fuente cercana. Y mientras Nodal intenta mantener la calma, Pepe no oculta su escepticismo. Le dijo, yo le dije en su cara, tienes una gran voz, pero depende de ti si quieres ser la próxima gran estrella del mariachi o si te vas a quedar a mitad de camino. Las dudas de Pepe sobre Nodal son más que evidentes y todo apunta a que las cosas podrían no estar tan bien como parecen. La situación ha llegado a tal punto que incluso se dice que Ángela Aguilar ha considerado anular el contrato prenupcial para salvar la relación. Ella está devastada con todo esto y no sabe qué hacer, reveló una persona cercana a la cantante. Sin embargo, Pepe no está dispuesto a ceder. Y tajantemente reveló, esto es por el bien de mi hija y nadie me va a hacer cambiar de opinión. Con todo esto en juego, las posibilidades de un final feliz parecen cada vez más lejanas. Pepe ha dejado claro que su prioridad es proteger a Ángela, aunque eso signifique poner en riesgo su relación con Nodal. Dios tiene sus planes, dijo con una sonrisa enigmática, dejando entrever que el futuro de la pareja está lleno de incertidumbre y posibles escándalos. El post de Cristi Nodal da el diagnóstico de lo que tiene su hijo. Al estar con otro ser humano, con una destrucción como la traía Cristi. Tienes crisis de ansiedad y descompensación física. Este es el diagnóstico de Cristi Nodal. Se puso, ahora sí lo veo como muy delgadito. ¿Está grave Cristi Nodal? Está estable Cristi Nodal. Lo revelan todo. Cristi Nodal hospitalizado tras fuerte pleito con Pepe Aguilar. Dos de las figuras más grandes del género regional mexicano protagonizaron un pleito que ha dejado a todos en shock. Y no estamos hablando de simples desacuerdos en el escenario o en entrevistas. Esto fue una contienda física que terminó con Nodal en el hospital. ¿Qué pasó entre estos dos gigantes? Según fuentes cercanas, todo comenzó tras un concierto en el que ambos compartían escenario. Durante el evento, se percibía cierta tensión entre ellos, pero nadie imaginaba lo que vendría después. Tras bambalinas, una discusión sobre el lugar de cada uno en el género musical escaló rápidamente a niveles insospechados. Nodal, conocido por su temperamento, habría hecho comentarios despectivos sobre el legado de Pepe Aguilar y su influencia en la música actual. Aguilar, por su parte, no se quedó callado y, según testigos, le habría respondido diciendo tu éxito es efímero, el legado de los Aguilar es eterno. Este cruce de palabras acaloró la discusión, la situación se descontroló y antes de que alguien pudiera intervenir, Nodal y Aguilar se ensarzaron en una rimia física. La magnitud del altercado sorprendió a todos los presentes. Testigos aseguran que Nodal recibió varios agravios en el rostro y terminó con una fractura en una costilla, lo que llevó a que fuera trasladado de urgencia al hospital. Aunque su equipo ha tratado de minimizar el incidente, las imágenes de Nodal saliendo del recinto en camilla hablan por sí solas. El equipo de Pepe Aguilar, por su parte, ha guardado silencio, pero en redes sociales ya se especula que esta disputa podría haber sido el resultado de una rivalidad que se venía cocinando desde hace tiempo. Los seguidores de ambos artistas están divididos y muchos señalan que la actitud arrogante de Nodal habría sido la chispa que inició todo. Lo más curioso es que, apenas hace unos meses, ambos cantantes parecían tener una buena relación. De hecho, Pepe Aguilar había elogiado a Nodal en varias entrevistas, destacando su talento y capacidad para conectar con el público joven. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Algunos insiders de la industria aseguran que Nodal comenzó a sentir que su éxito eclipsaba al de la dinastía Aguilar, lo que lo habría llevado a subestimar el legado del veterano cantante. Pero hay algo más oscuro detrás de este altercado. Fuentes cercanas a Nodal afirman que el cantante ha estado lidiando con inconvenientes personales y de dependencia que habrían afectado su comportamiento. Se rumorea que durante la disputa, Nodal no estaba en su mejor estado, lo que habría contribuido a la complejidad de la situación. ¿Es posible que las debilidades personales de Nodal estén acabando con su carrera? La relación entre ambos artistas ha quedado completamente rota y el futuro de sus colaboraciones es incierto. La pregunta que todos se hacen ahora es, ¿Nodal tomará acciones legales en contra de Aguilar o esta contienda será un punto de inflexión en la carrera del joven cantante, quien, a pesar de su éxito, parece estar perdiendo el control? Tuvieron que internarlo por un problema estomacal. La pista del diagnóstico de Cristian Nodal, ¿qué fue lo que le pasó? El estado de salud de Cristian Nodal. Sale a la luz la triste realidad de Cristian Nodal. Lili Estefan revela impactante diagnóstico. Nadie esperaba esto. El mundo de la música está en shock tras conocerse detalles impactantes sobre el estado de salud de Cristian Nodal. Lo que parecía ser un simple malestar, se ha transformado en una situación muy delicada que lo ha llevado a ser hospitalizado inmediatamente. Nadie se imaginaba que las cosas llegarían a este nivel. Sin embargo, ha sido Lili Estefan, con su característico estilo directo, quien ha revelado los detalles más oscuros detrás de esta hospitalización. El diagnóstico de Cristian Nodal es devastador. Se filtran detalles de su estado y su salud está mucho más comprometida de lo que muchos imaginaban. Todo comenzó cuando el equipo de Nodal anunció que el cantante se encontraba en una situación médica delicada, obligando a cancelar su concierto en Pachuca, Hidalgo, que estaba programado para el 2 de octubre. Lo que parecía una cancelación rutinaria por motivos de salud, ha tomado un giro inesperado. Se ha confirmado que la condición del cantante es de cuidado y su recuperación no será rápida. Lili Estefan, quien ha estado en contacto cercano con el equipo del artista, ha soltado unas declaraciones que han estremecido a sus seguidores. Dijo, Cristian está atravesando una condición de salud mucho más seria de lo que se ha dicho públicamente. No se trata de una simple fiebre o un resfriado, esto va mucho más allá. Muchos se preguntan si Cristian Nodal podrá volver a los escenarios. Fuentes cercanas aseguran que Cristian está recibiendo un tratamiento intravenoso doble y que se le monitorean constantemente los signos vitales. Las imágenes que circulan en las redes muestran al cantante visiblemente afectado y muchos de sus fans no pueden evitar sentir incertidumbre por lo que vendrá después. Aún no se ha confirmado si el cantante deberá someterse a una cirugía, pero los médicos han señalado que su estado es preocupante. Nuevos detalles apuntan a un posible colapso de salud. El cantante está en una situación de alto riesgo y lo más complicado aún podría estar por venir. Lo más sorprendente es que, apenas unas horas antes de su hospitalización, Nodal parecía estar preparándose para su show sin mostrar señales visibles de malestar. Sin embargo, según fuentes cercanas, llevaba semanas lidiando con malestares que había intentado ocultar. Esta revelación ha causado un gran revuelo en las redes sociales, con sus seguidores preocupados por la posibilidad de que el cantante haya estado ignorando síntomas serios en su intento de cumplir con su apretada agenda. Lily Estefan también confirmó que el cantante podría estar frente a una recuperación más larga de lo que se pensaba originalmente. Se habla de un periodo de reposo de entre 10 y 12 días, aunque esto aún es incierto. Los médicos todavía están evaluando su evolución y no se descarta que la fecha reprogramada para el 14 de octubre también tenga que ser pospuesta. Christian no está fuera de riesgo y su carrera podría estar en juego. Está viviendo la etapa más dura de su vida. La cancelación del concierto en Pachuca ha dejado a sus fans devastados y muchos se preguntan si habrá más fechas afectadas por la delicada situación del cantante. Algunos seguidores han comenzado a especular sobre los motivos ocultos detrás de la falta de información clara por parte de su equipo de comunicación. ¿Qué está sucediendo con Christian Nodal? Las críticas siguen aumentando y con todo lo que está ocurriendo, la preocupación por la salud de Nodal sigue en aumento. No sé la historia hacia quién le fue infiel o qué tal, tal, tal. Nos inventamos la rosa de Guadalupe, eso es todo lo que te tengo que decir. Vamos a rechichirirse. Yo siento que cuando te toca te toca no hay un truco, no hay un porqué como tal. La gente cuando conecta, conecta. Tú me vas a aguantar, ¿eh? Devastado tras la dramática conversación. Ángela cara a cara con Nodal por ebrio. El enigmático vínculo entre Ángela Aguilar y Christian Nodal había capturado la atención de muchos. Sin embargo, la luz que una vez brilló entre ellos comenzó a atenuarse de una manera inquietante. Desde el principio, la fascinación de Ángela por Nodal no era meramente profesional. La química entre ellos era palpable, una amalgama de talento y camaradería. Pero con el tiempo, lo que parecía una relación sólida comenzó a mostrar grietas a medida que Nodal se sumergía en un abismo creciente de autoindulgencia. Al principio, sus excesos parecían insignificantes, casi una parte aceptable del estilo de vida de una estrella. Una copa tras otra en eventos sociales, a menudo organizados para celebrar sus logros, no parecía un motivo de preocupación. Sin embargo, para Ángela, lo que comenzó como una observación casual, pronto se convirtió en una preocupación alarmante. Las risas forzadas y los movimientos torpes de Nodal se volvían cada vez más evidentes y la preocupación de Ángela se profundizaba. En una noche particularmente reveladora, Ángela se encontró reconociendo una dura verdad. Nodal, ebrio y descontrolado, trataba de restarle importancia a la situación. Y Ángela, con el corazón en la mano, intentó abordar el tema con delicadeza, temiendo que su intervención pudiera estropear su relación. Pero su preocupación se convirtió en determinación y no podía permitir que Nodal siguiera este camino destructivo. Así, la conversación en el camerino después de un concierto en Guadalajara se volvió inevitable. Ángela agarró valor para hablar con Nodal, no solo como colega, sino como amiga genuina. La franqueza de su preocupación, aunque era un acto de valentía, también estaba cargada de riesgo. La conversación fue intensa, cargada de tensión palpable. La voz de Ángela, llena de preocupación, y la reacción evasiva de Nodal crearon un espacio de incomodidad y vulnerabilidad. La situación alcanzó un punto crítico en Monterrey, donde Nodal, visiblemente afectado por la bebida, comprometió una presentación importante. La reacción de Ángela, esta vez sin la sutileza de antes, mostró una faceta más dura y directa. Su frustración se hizo evidente. La presión de la fama y el consumo excesivo estaban arriesgando no solo la carrera de Nodal, sino también su salud y su futuro. Ángela, al tomar la bebida de Nodal y arrojarla, estaba actuando no solo por ella misma, sino por todos aquellos que se preocupaban por él. Las palabras duras fueron un llamado a la realidad. La situación no podía seguir así. La desesperación y el temor de Nodal eran palpables, pero también lo era la esperanza de que un cambio era posible. En el silencio que siguió a la discusión, Ángela ofreció un rayo de esperanza, mostrando que no estaba allí para juzgar, sino para apoyar. A pesar de la contienda interna de Nodal, la disposición a considerar la ayuda y el compromiso de intentar mejorar, por pequeño que fuera, marcó el inicio de un potencial cambio. La tensión que envolvía el momento era palpable y la intriga sobre cómo Nodal actuaría para resolver su inconveniente personal solo aumentaba. La relación entre Ángela y Nodal estaba en... Recuerden que están en el canal Rumores Like. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!